Estamos con otro video más, ahí están las chicas, regresamos, hoy sí ya están aquí, y allá está Don Lino, ya almorzó Don Lino, todavía no, no, todavía no, hoy sí ya, aquí sí hay más hombres, hola, este, nos venimos para acá porque, ah, cortó el pedazo, no, no, ahí sí yo voy, entonces nos venimos para acá porque aquí está más fresco ustedes, ahí está, ahí va a estar, qué buena sombra, pero calidad aquí, sí, ya la Luchi voy a traer unas sillas, tan chulas, no, 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 sientes el tío está ahí, sientes el tío, bueno, voy a hacer el presente, muy bien, Dayri, tú sabes, tu entrega, hola amigos, hola, Dayri tiene un presente ahí, para alguien, ¿en serio? sí, 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 en chiquita medio de ver yo aquí el banquito, ahí sí, más chiquita también, el banquito de Don Lino, sentada a tu moneda, es algo bueno, ay, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno, por favor, nada, nada malo puede venir en una cajita, tía, es cierto, ¿quién está de cumpleaños? nadie, nadie, nadie está de cumpleaños, el mío ya pasó, el mío todavía no va a pasar, eso ya pasó, eso ya pasó también, eso ya pasó también, va al otro año, el mío todavía no ha pasado, Ay, no vayas ni como comenzar, porque sí, porque sí, nos mandó saludos a una suscriptora, dice. Ay, gracias, saluditos, dice que nos ve de diario y pues que le gusta vernos y ha estado más al pendiente cuando se han, se comenzó a hacer la casa acá de Don Lino, dice donde se trabajaba y todo eso, entonces, este, muy bien, saludos a la persona, saluditos, es que mucha gente nos mira, hambre, sí, así es, demasiado, ay, sí, como es que las personas les llama la atención ver los videos, ajá, y uno cuando los mira, ya se retiene, le digo yo, y como de plano, porque uno está ahí, uno dice, pero por qué voy a ver, y así no le llama casi la atención. Yo a veces estoy pendiente de los videos cuando yo no estuve ahí, entonces sí, quiero ver qué pasa. Entonces es por eso, por eso, así son las personas, verdad, porque quieren ver. Como no están aquí, pues quieren ver qué pasó, en qué terminó, mayormente sí es chispe. Es cierto. Vamos a enseñar una captura antes de. Antes de todo. Ahí les van a poner pausa a su tele y van a ver. No se mira el aire. No se mira nada. Ya, abres la silla. Ya se vio, le tomé el cabrón. Lo oí, Rosel. La concentración de la Marta, miren. Ya, Jesús, qué será. Ahí la gente mata, eh. Sí, porque ahí no se mostró nada. Oh, yo no leí. Ya recorté. Bueno, entonces, vamos a hacer la entrega, pues yo nomás le estoy haciendo favor a la suscriptora, verdad, de hacer esto. Y pues, vamos a decirlo de una vez. El detalle, conforme yo vaya leyendo, van a ir sabiendo para quién es. Y estamos acá con Don Lino y Dona Noemí, pues porque la entrega es para uno de ellos. Ay. ¡Hala! Ajá. Guau. ¿Para quién cree usted que es Dona Noemí? ¿Cree que es para él o usted cree que es para ella? Yo no tengo idea. No tengo idea. Ay, Dios. ¿Cómo hacemos para que tenga idea? Noemí, ¿pienes que es para usted? No, yo no tengo idea para él. ¿Será? Sí. Yo sé que a él le tiene mucho cariño. ¿Pero a usted también? Ajá. ¿También? Sí, pero ¿qué tal es para él? Ajá. Vamos a ver ahorita. Aprepar atención a lo que va a leer la Ailey. Dice, el primer, el primer, ella es, este, ella dijo que le ha, como dicen allá, que le ha cogido mucho cariño a la persona. Ajá. Entonces, este, le voy a leer. Dice, hola grupo, reciban ustedes un saludo de una suscriptora esperando que tengan un excelente día. Nos dice a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice, Dairi, me haces el favor, dice, cuando estén ahí, donde Don Lino, le lees este mensaje y luego le entregas lo que hablamos. O sea que sí, es para usted. ¡Hala! ¡Vaya! ¡Vaya, Don Lino! ¡Vaya, Don Lino se emocionó! ¡Hala! Ya se puso nervioso. Ya. Está pensativo. ¿Verdad que sí? Esperate y amada. Y ahorita estamos en algo importante. Algo importante y de sustento. Dice, aquí está, mire Don Lino. Aquí está todo. Jamie, si se siente acá, porque se ve. Dice, Don Lino, dice, buenas tardes o buenos días, no sé a qué hora van a hacer mi entrega. Quiero que sepa que usted es un hombre muy inteligente y guapo, dice. ¡Vaya! Le tira sus flores, mire. ¡Mire! Dice. Y no va a mover. ¡Ay, Dios! Y me dice que este... ¡Ay, Dios! Este que... Que es un hombre muy inteligente y guapo y que es Doña Noemí no ha podido ver eso en ustedes. ¡Ay! Porque veo los videos como lo trata, dice ella. Ajá. Ahí sí saber, yo nomás le estoy leyendo. Ajá. Este dice, mire, le envío este presente, siéndole sincera, qué gusto de usted. Mi nombre es Jimena y pues usted... En usted está si me lo acepta o no, el detalle. O sea que le gusta a usted a ella, dice. Ajá, que si usted le acepta lo que le envió o no. ¡Ay! Oye, aquí dice... ¡Vaya, Dios! Está ahí y dice, le lees esto. Y si está Doña Noemí, dormí, puso aquí, para no se confundió. Doña Noemí, este... Ahí le dice que le envío saludos. ¡Gracias! Ajá. Ahí está. Entonces recorte el número porque si pongo así, entonces este se va a ver el número y es cosa que ella no quiere. Ella me llamó y me dijo si yo este le hacía el favor. Vaya, le dije yo porque de todos modos ya es cosa de ellos. Ajá, ajá. Este, aquí se graba todo. Ellos, como yo siempre he dicho, los suscriptores son unos de que a los videos les ponen mucha atención. Nosotros los hacemos aquí o algo, ¿verdad? Pero tal vez hay cositas de que nosotros no vemos o dejamos pasar. Entonces ellos, ¿ven? Cranean y cabalen. Y nos dicen. Entonces, así está. Entonces, este, Doña Jimena, le digo yo porque ya es una, este... Ya señora, pues para mí, ya es una señora, ajá, la tengo que respetar. Y pues sí me llamó esa tarde y me dijo de que, de que si le hacía el favor y yo le dije de que sí. Ay, Dios, me va a dar un poco de pena, le dijo yo, pero se lo voy a hacer, le digo yo, por Doña Noemí, ¿verdad? Pero ella sí me dijo. Y pues, le vuelvo a preguntar, dice si se lo acepta o no. Pues bien, porque todo, viene de todo corazón. Sí, eso es un lino. Hay que aceptar, pues, gracias a Dios que tiene aprecio de... Sí, gracias a Dios que te tienen aprecio, va. Sí. Yo no digo nada. Yo no voy a despreciar lo que me regalen. Exactamente. Entonces, acá está don Lino. Bueno, muchas gracias. De nada, mire ahí. Ya usted puede ver. Me lo aceptó el corazón. Y ella me dijo, este, yo lo voy a comprar, este, yo sé, pues, ya de ahí, este, todos ustedes no saben. Ajá. ¿Lo destapo? Sí. ¿Qué lo destapo? ¿Qué lo destapo? Sí, qué lo destapo. ¿Qué lo destapo? Sí, qué lo destapo. Ajá. Muchas gracias por este detalle. Ajá. Es inteligente, dice, ¿eh? De verdad. ¡Ay! ¡Hasta tiembla! ¡Ay, está temblando! ¡Hasta tiembla, don Lino! ¡Ay, qué bonito es! Es un nido de gallina. Es un nido de gallina, tío. Ay, no, yo le quiero. Está viendo que hay. Ay, gracias. Ay, qué rico, mira. Es sabroso, chocolates. Chocolates de vaquita. Ajá. ¿Y eso para qué pasas tu pano toda la noche? Ajá. Ajá. A la flor, mira. Una gorra. Ajá, ¿eh? Ay, mira. Y al color de la playera. Sí, cabrón. Ajá, ajá, ajá. Otra. Ay, ayúdala. Ay, ayúdala. Ay, ayúdala. Ay, ¿sabes? Pues ella me dijo en la llamada que se le comprara porque ella ha visto que a don Lino le gustan mucho las gorras. La otra vez cuando enviaron la caja, pues se le dio gorras también, ¿verdad? Sí, se le dio gorras también, ¿verdad? Sí, ahí no tengo gorras. Ajá. Entonces ella me dice porque él anda mucho en el sol, entonces para que se proteja, pues porque ya ve que el sol luego es malo. Entonces ella me dijo lo que se le comprara y se le agradece, ¿verdad? Por la confianza que tuvo y pues me dijo le voy a enviar algo este sencillo. Me dijo porque don Lino este se merece bastante, pero a ver si me va a aceptar el regalo, me dijo ella todavía. Ajá, de plano pensó que no. Ay, sí. Pero mi comer con don Lino no es nada de mi. Por mi corazón, pues muchísimas gracias a Jimena, Jimena, por ese gran aprecio que me tiene, le agradezco, estoy muy agradecido con ella, porque no todas las personas son así, como ellas son salteadas las personas que le toman aprecio a uno. Así es, ajá, sí. Sí, pues ella me preguntó si yo sí, pero así yo le digo, vaya, está bueno, porque... Adiós, adiós, adiós. Pues sí, así, así dijo y yo ahí le estaba leyendo. Les agradezco a ustedes también, va, por el arreglo que hicieron y me lo trajeron. De nada, don Lino. Sorpresa que no sabía que era. No, no sabíamos para qué. Lo pusimos a sembrar un rato, pero bueno. Puse algo. Don Lino, ¿qué era? Ajá. Mervioso, don Lino. Sí, sí, créanme que yo así venía también, yo decía que qué va a decir doña Noemí, pero lo bueno que se lo tomó. Él reaccionó normal. Ajá. Sí, porque la verdad que póngale de... Son personas de por ahí, va, que como dice usted, miran los videos y nos toman aprecio a cualquiera, de todos, va, y nos mandan un regalito así. Sí, porque ya ves que para más la gente por ahí le tienen aprecio y... pero ni los hijos le hacen eso a él. ¿Qué? Nada. Ajá. En vez de los hijos regalarle algo, don Lino. Apreciarlo. Apreciar lo que soy papá. Él regala a ellos. Ajá. Pero mire la... más que todo, la verdad, la suscriptora mira el esfuerzo. Sí. Y mira que don Lino... la verdad, si don Lino es un hombre inteligente. Ah, es bien trabajadora. Fue sincera, doña Jimena. Ajá, fue sincera enviar el mensaje. Así es que muchas gracias de todo corazón le agradezco este regalito que me ha enviado. Sí. Que Dios me la cuide donde quiera que ella se encuentre, que le cuide sus pasos que daba para ir a su trabajo, lo que quiera. Sí. De mí que no tenga pena porque yo por la gracia de Dios no padezco de celos, de nada. Ah, ¿no? A ver, cuando me gusté con él. Tal vez por eso hemos tardado viviendo, porque ellos no... No son celosos. No. Ni él. Ni yo. Él sí. Él porque... Ay, a don Lino lo quemaron. Ay, el hijo iba así. Ya no, dice. Miren, miren, quieren que le diga una cosa. No sé cómo lo van a hacer. Bueno, ustedes no saben. Díganlo. Tal vez Tiño sí saben. Tiño, vaya pues. Vaya, tío. Tío. Este... A mí me han contado que cuando uno... Le tiene, no demasiado tal exceso también, pero que uno le guarda algo de celos a la mujer. Porque uno la ama. Ah, eso está bien. Ahora, cuando uno no ama a la persona, a la pareja. ¿Le da igual? Que se vaya de temprano, si quiere que regrese en la tarde. Si no, iguales. ¿Verdad? Así creo yo, no sé ustedes. Sí, yo siento que también. ¿Verdad que sí es? Cuando se ama hay que tener un poquito de celos. No, es como que es tóxico. Pero si va a ser para la persona, sí lo ama. Sí, al exceso. Cualquier cosa hace daño también. Sí, mayormente eso va. Ajá, es cierto. Ajá. O sea que... O sea que... Don Lino tiene amor todavía hacia doña Noemí porque la celo. Usted, si fue así oye así, que sí la celo. Sí, porque póngale... También, no mucho, porque póngale... Ella sale para allá y dice, puede ir de mi mamá. O de mi mamá, vaya, andate. Sí, pero si ya pasaron unas dos horas y no viene, ya pues qué, no viene para que no viene. Ajá. Se preocupa por ahí. Sí, pero qué tal si... Ella me dijera, voy a ir a mi mamá y se va y temprano y... Y yo ni siquiera me preocupo. Estaría malo, ¿verdad? Sí. ¿O no? Ya no habríamos. Sí, pues. Sí. Sí. Es cierto. Correcto. ¿Verdad que sí? Eso es cierto porque, como dice Don Lino, que sí, uno quiere a la persona y lo ama. Sí, eso es cierto. Ajá. Entonces, doña Noemí no quiere a Don Lino porque no le tiene un poquito de celo. No. Lo quiero pues, pero como le... Oigan. ¿Cómo le digo yo? Yo para qué? Sé que es un buen hombre que no anda jodiendo la pita en la calle. ¿Para qué lo voy a celar? Sí, es cierto. Él sabe qué es lo que tiene aquí en la casa. Y uno también sabe qué es lo que tiene aquí en la casa cuando uno anda en la calle. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, nadie sé que estén peleando ahí por los celos que no. Sí, es que la verdad, ser muy celoso es imposible. No sirve. Ya no puede salir ni a la tienda. Ah, sí, cuando son enfermosos y pasan de lanza. Sí. Ajá. Es normal también. Normal. Todos pensamos diferente. Sí. Ajá. Ah, sí. Aquí si cada quien piensa diferente, no todos pensamos diferente. Ajá. Y a ver qué opinan las personas que lo van a ver. Ahí van a dejar su comentario. Ajá. Muchas gracias siempre. Muchísimas gracias, doña Jimena. Muchísimas gracias, doña Jimena. Entonces, por ese aprecio y cariño que tiene hasta don Lino. Porque reconoce que es un hombre trabajador y todo eso. Muchísimas gracias. Y ya vio que doña Noemí, ella no tiene celos. Nada, nada. Ajá. Muchas gracias por la ayuda que, por sus gorritos que les regaló a mí. Y por los chocolates también. Ay, le da uno para que se endulce. A mi esposo le digo para que no somos casados. Le guardo ahorita para que miren. Que se endulce ahí también la vida va. Gracias ahí a... A Jimena. A Jimena. A Jimena. De león Lino. Ya está apagado. 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 Muchísimas gracias a una pregunta. Y los chocolates que significan, tienen algún significado, no? Ah, de plano que tiene, pues. Y chocolate. Sabe. Tiene algún significado, pues. ¿Qué significado? No, miren, pues. Cuando, cuando... Es algo de dulzura. Porque le gusta. Porque le gusta. Ajá. Es cierto. Representa el amor. Como tal es amor, digo yo. Cariño. Ay, mi mamá me cañó. Mi mamá me cañó. No, porque ya la estoy regalando a usted va. Eso sí es cierto. Compartiendo va. ¿Cómo es por eso? Tengo un gran aprecio de regalármelo a mí. Dino, pásenmelo por aquí. Dino, ni la está escuchando. Dino, pásenmelo por aquí. Dino, pásenmelo por aquí. Dino, pásenmelo por aquí. Bueno, aquí le dicen. Ay, no. Bueno, ahí van a disfrutar. Se emociona ver el chocolate. El chocolate entonces. Mira, es verdad. Vamos a dejar el video hasta acá. Y nos vemos. Es que después de que dijimos eso. Ya todo sabía. Papá, nos vemos. Adiós. Adiós.